Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal Guatemala, tierra mía, tierra linda del Quetzal Ese canto es el canto de tu pueblo que es el sol Ese canto es el canto de tu pueblo que es el sol Compañeros a cantar, el San Chapín con gran placer Compañeros a cantar, el San Chapín con gran placer Leía que contento nuestro son nos brindará Leía que contento nuestro son nos brindará Noche buena, ya se acerca Navidad Ya se acerca Noche buena, ya se acerca Navidad Leía que contento nuestro son nos brindará Leía que contento nuestro son nos brindará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!